¿Qué hay amigos? ¿Cómo les pinta la vida? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo a ustedes el dibujo de unos colibrís simulando estilo acuarela pero hecho con plumas de colores. Ojalá les guste. Si es así no dejen de suscribirse. Vean el video y nos vemos al final. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!